Tengo una moña verde, parece la espinaca de Popeye En el futuro like bender, la fui por los melones por el F Tengo una moña verde, la espinaca parece de Popeye En el futuro like bender, la fui por los melones por el F La fui por esos melore, la fui por esos millones, la fui por esa vaina Cuando nos miran los ojos no saben si no vinimos de China A esos vagos les gusta bailar los punk su gata con mis AOA A mi me gusta cuando lo prenden y ese culo empieza a mover Willy Won, como Willy Won, Willy Won, yeah Como Willy Won, yeah, como Willy Won, en un coffee show, yeah Como Willy Won, yeah, en un coffee show, yeah Como Willy Won, esto se ve en un loco que se yo No quiere Gonchini y Prada, solo quiere que se lo haga yo Mira el flow, mira el flow que tenemos Un par de líos después resolvemos Tengo lo mío, no quiero lo ajeno No soy el lindo, ni el malo, ni bueno Willy 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 Won, yo estoy atrado a un melón Yo ando con el Vaticano y el chamaquito en un lebrón Tengo un par de jodedores que me cuidan de la traición Y si preguntan tú dile que me fui pa'l coffee show Willy Won, como Willy Won, Willy Won, yeah Como Willy Won, yeah, como Willy Won, yeah Como Willy Won, en un coffee show, yeah Como Willy Won, yeah, en un coffee show, yes No, 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 no